Nosotros tenemos una gran cosa con respecto a eso. Yo siempre he dicho que soy militante del agua. Cuando soy militante del agua, con la 722 estamos totalmente de acuerdo. Así que no hay ninguna filtración ni nada por el estilo. Así que quédense tranquilos, yo soy militante del agua.